Buenas tardes Marley. Buenas tardes a todos y a todas los que os vais uniendo a este nuevo directo transpersonal de Escuela de Atención, en formación transpersonal, como muchos de vosotros que ya sabéis y que nos acompañáis, estamos especializados en hacer consciente lo inconsciente en ese mundo más invisible. Y bueno, hoy vamos a tener con nosotros a Marley Cuenner, vamos a hablar de interpretación de sueños, cómo esos sueños pueden ser una llave para despertar una herramienta de autoconocimiento y ya nos han llegado también algunos sueños que nos habéis enviado y hoy los vamos a interpretar también con Marley. De hecho, si queréis enviarnos también alguno durante este encuentro, pues también podremos proponerlo para hablar de ello. Así que la voy a dar paso, que sé que ya están por aquí. Hola Lisa, hola a todos los que os vais conectando. Vamos a aprender a descifrar sueños con Marley. Hola Marley. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Mira Marley, antes de que no lo hemos dicho, queríamos recordarles también que vas a estar, por si alguien quiere, pues compartir ese encuentro contigo, el día, bueno, el próximo día 2 de noviembre vamos a tener el consultorio transpersonal, que siempre lo hacemos gratuito, lo hacemos a las 8, pero lo vamos a hacer a las 7, en el espacio de Cenas Adivina, lo vamos a hacer en directo, por si nos queréis mandar alguna pregunta a samanta.catala.scueladatencion.com y después vais a tener la posibilidad de cenar acompañadas de Marley, que será anfitriona ese día 2. Así que, bueno, pues podéis mirarlo en la cuenta de Marley, en la cuenta de Cenas Adivina y aprovechar esa oportunidad para cenar junto a Marley. Bueno, es una invitación para todos y yo creo que debemos de repetir, repetirlo cuando terminemos, por si alguien no lo ha escuchado, ¿verdad? Fenomenal Marley, pues así lo haremos para recordárselo y bueno, pues hoy vamos a hablar de interpretación de sueños. Así es, que es un temazo. Totalmente, es un temazo y además, bueno, por si la gente no lo sabe, cuéntanos dónde tú tienes ese podcast que es tan interesante y tan fantástico con tantos episodios para recordárselo también. Pues mira, lo tenemos, tenemos una página web que se llama anteelinconsciente.com y ahí tenéis un montonazo de información sobre sueños y símbolos y con Laureano, mi compañero de sueños y tenemos como cincuenta y tantos ya, con muchísima información para quien le interese. Ahora, realmente, ¿cómo interpretar un sueño? Para interpretar un sueño, tienes que tener una pequeña familiaridad con el símbolo. Porque el sueño realmente qué es, más que un conjunto de símbolos, igual que una palabra es un conjunto de letras y una frase es un conjunto de palabras, pues igualmente el sueño es lo mismo. Es como un mito personal, es un mito de aquella persona concreta, porque los símbolos son suyos y ese conjunto de símbolos es como el sánscrito, ¿verdad?, que tiene como muchas lecturas posibles. Entonces, un sueño tiene muchas lecturas posibles y para acertar, para dar en el clavo, es importante saber qué es lo que está ocurriendo en ese momento con el soñante, porque el soñante es el creador del símbolo y creador del sueño y por lo tanto el mensaje o lo que está ahí, la información cifrada del sueño, en realidad es para el soñante, porque su propio inconsciente lo ha formado y su propio inconsciente lo está tratando de dar alguna información que tiene vigencia e interés y para esta persona concreta, el soñante. Entonces, todo lo que pasa en el sueño tiene que ver con el soñante, por eso es importante saber qué está pasando en la vida del soñante en aquel momento. Por eso es siempre mucho más interesante cuando la persona aparece realmente. Incluso quería decirte que si alguno de los que nos están escuchando quiere contarnos un sueño y aparecer aquí, estaría muy bien, porque así profundizamos muchísimo porque se puede dar una interpretación simbólica, pero si tienes a la persona delante, esa persona tiene una capacidad de contarte lo que está pasándole, en qué está ocupada su mente, su psiquismo en aquel momento, entonces vas mucho más encaminada a la verdadera, verdadero mensaje que tu inconsciente lo está queriendo transmitir. Tenemos dos sueños también que nos han mandado luego para interpretarlo. Muy bien. Entonces, otra forma importante, otro consejo importante, ya te digo, en nuestro podcast tenemos cantidad de información para quien le interesa, pero realmente, además en febrero, también quiero anunciar, vamos a hacer en persona, personalmente, un curso de interpretación de sueños. Así que quien tenga interés puede informarse en la escuela de atención, porque aunque demos mil informaciones sobre cómo interpretar un sueño, realmente el estar en contacto y con las, digamos así, la familiaridad que tenemos con el símbolo, eso lo hace infinitamente más interesante, ¿no? Y más rico. Así que otra cosa importante, si quieres interpretar un sueño, es saber dividirlo en partículas, porque un sueño es como el mito completo, pero como no es narrativo ni intelectual, sino es profundamente simbólico, porque ese es el lenguaje inconsciente, pues lo tienes que coger en pedacitos. Es como si en una frase coges las diferentes palabras y entonces el significado de esas diferentes palabras es lo que va a dar el sentido a la frase. Pues exactamente así es un sueño. Para poder entender que lo que te está diciendo es necesario que lo transformes en pedazos, porque cada pedacito es una pieza de información y cuando consigues con la persona soñante descifrar lo que aquella parte quiere transmitir, entonces aciertas muchísimo más con la verdadera, digamos así, mensaje que está ahí de una forma críptica en el sueño. O sea que hay que prestar mucha atención, ¿no? A esos sueños que muchas veces contamos como algo anecdótico, porque dicen mucho de todo eso que está en nuestro inconsciente y a lo mejor si estamos en un momento de cambio, a lo mejor en un momento de miedo, de separación, de dejar atrás cosas, ¿no? Esos sueños nos reflejan pues mucha información. Claro. Y desde luego siempre está relacionado con algo importante que te está ocurriendo en ese instante. Por lo tanto, te puede estar dando un camino a seguir o te está diciendo ese camino ya está recorrido o te da una idea completamente nueva que tenías ahí como tapada, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que está ocurriendo realmente con nosotros. Muchas veces estás en una dirección y en realidad lo que es verdadero en ti está en otra dirección. Entonces el sueño muchas veces te redirige. Por eso es tan rico el sueño, porque es una conversación directa con tu inconsciente y tu inconsciente desde luego sabe mucho más que tú, que yo, que el soñante todos juntos. Porque está en conexión directa con la información que está almacenada en la persona y con lo que está ocurriendo alrededor también. Eso es lo importante y lo interesante del sueño. Mira, Marli, tenemos dos preguntas y luego hay una persona que nos acaba de escribir que le gustaría compartir con nosotros una experiencia. Esta persona que me ha escrito por aquí ahora mismo se llama, no sé si es que quiere contarnos aquí la experiencia, es Daniel, nos la quieres contar o no sé si es que quiere entrar en directo, si me puede contestar. Y mira, si quieres te voy a pasar los sueños que tenemos y los interpretamos aquí, ¿vale? De todas formas, si quiere entrar en directo es bienvenido. Vale, fenomenal. Pues esperamos a que nos conteste y mientras pues vamos contestando a estos sueños. Dice, soñé que iba en auto por una ruta y veía a los costados de la misma una casa vieja en ruinas y mi ropa tirada. Había dos caminos a elegir y no sé qué iba a ser de mí. Tenía miedo y estaba sola. Era de noche. De pronto, otro auto me intercepta. Baja un hombre y me mira. Desafiante. Y ahí acaba el sueño. Aclaro que no me sé manejar muy bien y tengo dudas en este momento sobre si cambiarme de ciudad. Temo al cambio. Bueno, pues mira, un coche, todo lo que está en un coche es un movimiento en la vida, que es lo que ella está diciendo en realidad, pero protegido. Porque claro, en el coche vas como si estuvieras en un pequeño útero. Entonces, es un movimiento protegido. Y entonces, ella va por un camino y se encuentra pues una casa derruida y también ropa tirada por ahí. O sea, es como una casa en un sueño tiene que ver con la persona, con lo que es la personalidad. Y la ropa tiene que ver con lo que son las máscaras. Entonces, es como que la vieja personalidad y las viejas máscaras ya no le sirven. Entonces, se encuentra con una bifurcación. Lo acaba de decir, no hay cambio de ciudad o me quedo donde estoy. No sé qué decisión tomar. Y entonces, viene una figura masculina que también está en un coche, o sea, está en condiciones. Una figura masculina que la amenaza. La figura masculina siempre tiene que ver con el mundo, ¿no? Porque la femenina es el interior y la masculina es el mundo. Tú ves que cuando tú naces, tú naces de la madre o de dentro. O sea, tú estás meses y meses formándote dentro de la madre, dentro de lo que es la conexión con la madre. Cuando ya naces es cuando aparece el padre que te va a enseñar el mundo. Por eso, el hombre siempre tiene que ir con el mundo. Entonces, ella se siente como amenazada. Hay una amenaza para ella en el mundo. No sé si es por una persona concreta o si es en general el mundo. Pero hay algo que la amenaza. No sabemos si al irse a la otra ciudad o quedarse en esta. por eso es tan interesante atreverse a salir aquí. Ahora hay gente que quiere atreverse. O por lo menos que lo escriba, si no, ¿no? Mira, otra pregunta que tenemos es, hay una persona que como desde hace mucho tiempo la conquista. Esta persona está casada y en ese momento que esta persona está con su esposa se acerca a ella y ella en el fondo le parece como una situación violenta que esté con su mujer pero quiera conquistarla a ella en el fondo como que no quiere saber pero en el fondo sí. Que no quiere saber. Que no quiere estar en esa situación porque le violenta porque está con su mujer pero en el fondo quiere saber qué puede significar esto. Bueno, evidentemente él no está con una entrega total porque está como coqueteando con la vida por la verdad. Entonces ese coqueteo pues no está demostrando una entrega total a su pareja. Está como siendo atraído por otras cosas. Y eso está ahí. Y eso es lo que le está mostrando claramente el sueño. Ahora, ya te digo, como siempre si tienes un contacto con la persona y te puede explicar su situación de vida en ese momento, evidentemente la lectura o la descifrar el sueño es mucho más fácil y mucho más preciso. Mira, y luego, por aquí es que están llegando. Quisiera compartir con ustedes una reciente... Sí, me gustaría entrar en el directo con gusto. Daniela Espinal. Pues le voy a mandar yo a Daniela Espinal o si quiere mandarme ella la solicitud yo la doy acceso porque luego hay otra persona que también quiere entrar. O sea, hay varias personas. A ver si se está animando aquí la cosa y hay alguna pregunta más. A ver, Anabel también quiere entrar en directo. Conchi dice mi madre murió cuando yo tenía tres años y medio y siendo ya mayor he soñado dos veces con su velatorio y con el dolor. ¿Qué me quiere decir? Hombre, evidentemente es una ignorancia de la madre y un dolor propio, ¿no? Porque perder una madre con tres años y medio pues es una es una carencia grande la que hay ahí y que evidentemente no está resuelta en el momento que ve a su madre con dolor está hablando de su propio dolor con ese tema. O sea, que no es un tema que ella ha conseguido digerir hasta ahora. Hay todavía una situación ahí. Hola. Hola, Daniela. Bienvenida. Todos desde República Dominicana. Espero que todos sepan. Muy bien, muy bien. Pues bienvenida que eres una valiente. Gracias. Fue una pura casualidad que me encontrase con el live porque estoy haciendo un poco de espera para buscar a mi hijo a la terapia y veo que están hablando de los sueños y yo recientemente acabo de vivir una experiencia fascinante. Fascinante en el sentido espiritual porque llevo ya muchos años meditando y en los últimos dos años me he profundizado mucho más con el tema del sound healing o la terapia de sonido. Inclusive, ahora mismo estoy en una pausa porque como ustedes bien saben mejor que todos nosotros es bueno de vez en cuando hacer una pausa para darle un descansito al cuerpo y a la mente, ¿verdad? Pues yo tengo una persona que es familia ya porque también tenemos familia elegida en la vida que nos ayuda desde hace muchos años en casa con los niños y los quehaceres y eso y hace dos semanas yo soñé que yo la abrazaba llorando y me despedía de ella. Ella se llama Tatiana y yo le decía Tatiana, no te vayas y ella me decía no señora, yo no me quiero ir pero me tengo que ir. Bueno, desperté e inmediatamente la llamé. Le conté lo que yo viví y perfecto, ahí quedó pero en mi corazón quedó ese sueño tan vivido como guau que extraño porque todo está bien pues resulta que cuando ella llegó el sábado y yo la veo la noto que ella no está bien físicamente que está triste y le pregunté ¿qué te pasa? Y me dice mire, yo acabo de vivir una situación muy difícil de salud yo sufro de epilepsia yo tenía 10 años que no me pasaba un episodio y el miércoles lo viví a los 15 minutos ella estaba en la cocina y comenzó a sentir toda la sintomatología corporal de los temblores sudoración y eso gracias a Dios gracias a la vida pudimos llamar a la ambulancia llevarla al médico y eso pero para mí en el aspecto humano y para las personas que están en el camino espiritual y en la búsqueda de profundizar mucho más los sueños significan mucho yo hace mucho tiempo también tengo una bitácora de sueños donde desde que me despierto y he recordado detalles intento escribir todo lo recordado las imágenes todo lo que yo pueda sobre el sueño porque a medida que he ido en la vida teniendo más conocimiento sobre ese aspecto astral me he dado cuenta de que todo coopera de alguna forma u otra y nos envía señales la vida la existencia Dios Buda como querramos llamarle a través de ese momento tan único que es el momento del sueño entonces por eso quise compartir con ustedes Daniela muchas gracias un sueño premonitorio pero una pregunta personal que significa Tatiana para ti familia una persona muy amada imagínese Marley ella deja sus niños dos días a la semana para venirme a ayudar con mis hijos para mí eso significa todo significa mucho y el tener ahora que vivir esa experiencia de cambio de saber que voy a tener que recuperarme un poco de extrañar esa ayuda esa persona tan cálida tan amorosa con todos es difícil pero al mismo tiempo yo le agradezco porque yo creo mucho totalmente en los sueños yo creo mucho en los sueños totalmente muy bien en ese caso lo has concretizado realmente infelizmente porque no es una cosa agradable pero vamos es una cosa que hay que manejarla muchas gracias perdón ya me despido pero por suerte fue también una forma de ella retomar su tratamiento que había dejado fue algo para ella entonces siempre hay un dejar y tomar siempre siempre un lado positivo y uno negativo en todas las cosas muchísimas gracias Daniela por compartir muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego había otra persona que quería también entrar si queréis mandarnos la invitación para aceptaros y Marley si quieres yo quería preguntarte para los que a lo mejor no conozcan nos puedes hablar un poco de los sueños premonitorios también bueno mira tú sabes que el psiquismo la psique está en un ambiente donde no hay tiempo ni espacio o sea no vale nuestro tiempo cronológico aquí y tampoco el espacio por eso sueñas con lugares diferentes mezclados o sabes no son las mismas leyes que rigen nuestro mundo físico por lo tanto se rige de otra manera entonces es como si hay un almacén donde está contenido todo lo que ocurre y ahí no hay esa separación del antes y después sino que está todo ocurriendo al mismo tiempo entonces el psiquismo a veces se mete en ese almacén y coge una información que puede ser algo que ha pasado algo que va a pasar o algo que está pasando entonces en ese caso esto es un sueño premonitorio o sea ella de alguna manera supo que algo iba a ocurrir que iba trastornar una relación que para ella era muy buena y muy protectora y muy amorosa pero bueno son las vicisitudes de la vida que también se atraviesan y se y se encuentra uno pues un poquito más allá y otra pregunta Marley los sueños lúcidos porque mucha gente también dentro de un mismo sueño sueña y está ahí muy presente de que está viviendo ese sueño sí porque hay una parte tuya consciente que está acostumbrada a ser espectadora de la vida en general y si entrenas eso con los sueños puedes ser espectadora de tus propios sueños entonces es una cosa interesante a mí me ha pasado espontáneamente alguna vez como estoy muy acostumbrada que me cuenten sueños y de alguna manera tratar de descifrarlos pues me pasa que alguna vez estoy soñando yo misma estoy mirando el sueño y pensando ah eso es eso ah eso es aquello es como ser espectadora de tu propio sueño y hay gente que lo que lo entrena o sea se puede entrenar a la mente a cosas increíbles porque la mente es increíble todo lo que puede hacer entonces esos serían los sueños lúcidos mientras estás soñando lo estás observando desde tu observador desde tu testigo no estás metido en el sueño es una especie de dicotomía que ocurre en tu mente en este momento y porque Marley pasa también que a veces muchas veces nos acordamos de lo que soñamos y otras veces no claro porque nuestro inconsciente a veces está muy aflorado aparece mucho sobre todo por ejemplo en momentos de crisis en momentos de emociones fuertes entonces es como que el inconsciente atraviesa las barreras y aparece y en cambio hay mentes que están más cerradas que están más sabes que no tienen ese contacto tan profundo con el inconsciente o porque lo niegan o porque no quieren oírle o porque se perturban con ello y entonces tienen una como si hubiesen trancado la puerta con varias llaves y a veces aún así el inconsciente lo atraviesa pero le cuesta mucho más como es lógico mira por aquí van llegando van llegando sueños me gustaría entrar Anabella Cortez pues si quieres mandarnos la invitación voy a ver si estás aquí Anabella perfecto pues va a entrar Anabella muy bien a mí me gusta porque me parece mucho más interactivo más divertido sí más interesante también porque ya te digo que una interpretación de un sueño es muchísimo más exacta cuando la persona está presente bueno hola Anabella hola hola buenos días buenos días ¿cómo están? soy de California en California estás muy bien sí aquí tuve un sueño el mero día de mi cumpleaños fue el 23 el domingo al amanecer soñé a una persona es el papá de un amigo que tengo pero yo no lo conocía para nada fue un sueño tan lucio él llegó y llegó a abrazarme y me dijo me dio el mensaje para su hijo que yo le dijera que estaba muy orgulloso de él que él había él era fue hecho de amor y que de ese amor él lo quiso tal y como él quería siempre lo siempre él lo ha amado todo el tiempo y en esa etapa me dio un abrazo tan fuerte tan cálido tan vivido de esos abrazos que solo los he sentido con los niños una pureza de amor que no sé cómo explicarla y me dijo que él había esperado mucho por conocerme pero que no había que no iba a ser en este momento pero que él estaba muy contento que había ya llegado a la vida no sé qué es el sueño me dio un abrazo tan fuerte y se fue y no le conocías de nada no no lo conozco para nada no lo conozco para nada lo conozco pero funcionaba como si fuera tu padre como si el mensaje fuera para ti sí correcto y qué relación tienes con tu padre muy buena es muy buena la comunicación yo crecí con papá mis padres se divorciaron y a los 7 años yo elijo vivir con mi papá por el carácter de mi mamá mi mamá era una mujer muy rígida y mi papá muy dócil muy comprensivo y pienso que él tenía más psicología que mi mamá porque él nos sacaba a correr a hacer ejercicio o sea él siempre me impulsó a hacer cosas diferentes que mi mamá mi mamá era más trabajo trabajo mi papá no era lo contrario de eso claro es que fíjate ahí lo que ocurre es que la energía amorosa de lo femenino se ha trasladado a lo masculino porque no es que el masculino no sea amoroso que claro que lo es también pero el masculino digamos que tiene más la función de enseñarte el manejo de la vida y lo femenino tiene la función de llenar tu corazón y tu alma entonces las dos cosas se conjuntaron en una figura masculina con lo cual lo que te está diciendo el sueño que esto lo tienes bien colocado que a lo mejor tu trabajo consiste en digamos acercarte a la energía femenina porque aunque sea tu madre una mujer y tu padre un hombre las dos energías están en ambos y a lo mejor no estás viendo en tu madre su parte amorosa correcto esa parte sí la es perdón esa parte la he descubierto no te quería decir que tu corazón está lleno de ese amor que está ahí pero yo creo que te falta incluir a tu madre porque de alguna manera te ha amado también a lo mejor de una manera masculina de trabajar trabajar para proveer que es muy masculina esa forma porque tú ves que hasta en los animales el macho es aquel que protege en general quiero decir hay excepciones y la hembra es la que está cuidando de los críos y el padre es el que está digamos procurando que la manada esté protegida etcétera entonces esa parte la tienes bien colocada te falta conectar con la parte femenina y descubrir el amor que también habrá en tu madre sí correcto correcto sí es cierto esa feminidad y me lo han venido diciendo últimamente que es bueno ser mujer la cosa es sí eso pero para mi amigo le llamé a mi amigo y le pregunté y me dijo que su papá estaba también sufriendo de un cáncer a tu amigo sí a mi amigo al papá de ese amigo porque es que no fue ni mi papá fue el papá del amigo y me dijo que él estaba sufriendo de un cáncer también es posible que él también pueda partir y el amigo que representa para ti él ha sido un guía para mí un guía para mí siempre es un maestro siempre me da consejos y siempre me guía es alguien que he hecho muchos retiros espirituales con él también y quiero como el gran maestro ese sabio y quizás esa sabiduría también que yo tengo que integrar dentro él bueno estás hablando de tu sabiduría la que tú ves en este hombre es tu sabiduría porque recuerda que siempre el soñante es todo del soñante en realidad y entonces el sueño te habla a través de imágenes si quiere hablar de una sabiduría te coloca una persona que para ti es un sabio y la conexión de esta persona con el amor que tú lo viviste en la forma de tu padre más fácilmente digamos sí pues muchas gracias porque hayas entrado aquí no muchas gracias a ustedes un abrazo un abrazo desde aquí de California un abrazo muy grande gracias hasta pronto adiós 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 qué interesante Marli hay por aquí preguntas bueno una de Lola Pordón que es compañera del máster de psicología transpersonal que está por aquí voy a buscarla que está un poquito más adelante que nos dice hace poco estaba soñando y dentro del mismo sueño me vi contando ese sueño a alguien ah pues ves eso es un sueño lúcido tú misma te ves actuando en el sueño entonces está hablando de comunicación obviamente dependiendo de con quién estabas contándolo pues ahí está dándote una información del tipo de comunicación que te hace falta en este momento qué interesante luego Conchi Sánchez nos dice soñar con serpientes blancas en tu cabeza dice yo no las soporto las serpientes blancas las alpinas las serpientes alpinas bueno porque son anómalas o sea los albinos son anómalos no están en la norma digamos así tienen una característica específica entonces ahí te está hablando de tu dificultad con lo anómalo y la serpiente ya sabemos que es la fuerza de la vida de la vitalidad de la salud la energía vital entonces la energía vital que se manifieste de una forma anómala a ver lo que le está contando eso para su vida directamente muy bueno luego otra que nos mandan dice en tres semanas dos veces he soñado con embarazos uno era de mi amiga otro de mi sobrina de 14 años quien dice que quiere ser niño transgénero y que le gustan las mujeres o sea un embarazo de una amiga claro en tres semanas dos veces ha soñado con embarazos uno era de una amiga y el otro de su sobrina de 14 años que su sobrina de 14 años hoy dice que quiere ser niño transgénero y que le gustan las mujeres bueno pues mira evidentemente un embarazo que es cuando se está gestando algo nuevo el embarazo siempre es una gestación de algo nuevo pero ella lo está viendo fuera y no dentro en la amiga había que preguntarle qué significa esa amiga para ella porque es una cosa suya que está gestando algo y en cuanto a la sobrina de 14 años que quiere cambiar de sexo y que le gustan las mujeres pues tiene que ver evidentemente con la masculinidad y con la feminidad y a los 14 años es una persona que no está todavía formada del todo es una cosa de adolescencia que un adolescente ya se sabe que no tiene ni siquiera el cerebro no está terminado de hacerse no se termina hasta los 25 26 años entonces muchas veces con 14 años tomas decisiones que luego más tarde te arrepientes de ella porque no tienes todavía la capacidad de criterio para tomar una decisión de ese tipo entonces está hablando de una parte inmadura de ella que está tomando decisiones que parecen precipitadas y que tienen que ver con la masculinidad y feminidad o sea con esas dos formas de vivir la vida desde la parte emocional y desde la parte de la acción que cuando las dos están conjuntadas estás muy bien en el mundo y contigo misma pero cuando no cuando están enfrentadas ahí tienes una dificultad interna importante también o sea que tiene su cosa habría que preguntar mucho porque en los sueños hay que preguntar al soñante no puedes proyectar tus opiniones puedes hacerlo cuando no le conoces como en este caso pero si estuviera aquí podríamos preguntar y andar muchísimo más en el significado del sueño eso es lo bonito de estar cara a cara porque profundizas muchísimo más de hecho de hecho los sueños es una herramienta que se utiliza pues en terapia a nivel transpersonal para ayudar a esas personas acompañarlas ahí a sacar todo eso que no se ve claro claro es que es una información potentísima y te da mucha claridad entonces no está de moda hoy día pero siempre estuvo y siempre estará en conexión con un ser humano por lo tanto aprovecharlo es una casi una obligación parece a mí ¿no? empezar a entender qué te está diciendo tu inconsciente caramba es un privilegio totalmente mira otra pregunta de Conchita Moreira que nos dice soñar con seres de mucha luz vestidos de blanco que vienen junto a mi cama y me llevan de la mano hombre como comprenderás no puede ser nada malo es como una parte espiritual y pura que la dirige en algún aspecto de su vida vale estoy viendo por aquí estoy revisando si nos han mandado algún sueño más en principio ahora mismo yo creo que hemos contestado a todos los que nos han no sé si se anima alguien más a entrar en directo y contarnos algún sueño más sí porque había varios ¿no? sí pero ya yo creo que ya más o menos los que estaban aquí los hemos contestado todos muy bien pues entonces nos despedimos agradeciendo la colaboración de todos y espero que haya tenido nociones de por dónde se va para descifrar un sueño porque hay que descifrarlo realmente no es interpretarlo que interpretarlo es como que yo interpreto descifrar es algo misterioso que vas como sacando conclusiones de lo que hay ahí ¿no? es como descifrar los papiros egipcios por ejemplo es una labor de investigación pues mira ahora nos han llegado un montón que no sé si nos da tiempo como tres más a cerrar mira Lorena nos dice he soñado varias veces estar nadando dentro del agua y no puedo avanzar porque el agua se solidifica y se me hace muy difícil nadar pues fíjate el agua ya sabemos que es las emociones entonces son emociones estáticas que no la dejan fluir y tiene que ver pues qué emociones son esas y por qué están mantenidas de esa manera dentro de ella porque le está bloqueando el camino evidentemente y a ver qué emociones son por qué están causadas qué pensamientos las están alimentando etcétera vale luego otra persona es Lorena Gómez Couch soñé con un río seco y venía una creciente y alguien me sacó del cauce o sea que había una sequedad de emociones y de repente un torbellino de emociones y alguien externo consiguió manejar la cosa o sea se apoyó en alguien externo unos altibajos ¡hombre! Hola Sandra hola gracias desde Colombia muy bien Sandra mucho gusto mucho gusto cuéntanos placer bueno tenía estoy pasando por una situación con mi pareja entonces fue como muy loco porque pedí soñar como qué estaría pasando entonces he soñado con él pero fue que estaba con su ex hablando y que querían ser amigos y tipo como que yo puedo a veces en los sueños decir este es un sueño y no quiero estar aquí y me voy entonces no sé qué sea eso de que pueda hacer ese tipo de cosas o pueda repetir así pero obviamente la ex te molesta estoy trabajando en ellos sí qué pasa que eres estelosa o qué sí mucho pues sí pues ahí es una inseguridad tuya los celos siempre son una inseguridad tuya sabes en tu persona en tu autoestima entonces por ahí te está diciendo el sueño que te trabajes en vez de largarte pues que te quedes ahí y lo atravieses perdón no te escuché lo último digo que en vez de largarte que te quedes ahí y lo atravieses sí porque siempre me pasa siempre que hay algo que no me gusta en el sueño y yo como que ¿qué hago aquí? ¿esto es un sueño? ¿me voy? sí pero a lo mejor tienes a lo mejor tienes la ocasión de trabajarlo directamente en tu inconsciente ¿sabes? y te estás perdiendo la oportunidad y luego lo tienes que atravesar en la vida física ah bueno entonces es bueno que pueda hacer eso que pueda saber hombre es que siempre que te escapas de algo lo dejas pendiente a veces es mejor enfrentarlo atravesarlo y resolverlo porque si no se queda repitiendo ahora es la ex a lo mejor quemas mañana de novio y va a hacer otra cosa pero sabes porque no lo has resuelto dentro de ti vale muchas gracias a ti gracias a ti saludos gracias adiós muchas gracias hay otra dos preguntas más Marli una es soñar con piojos nos preguntan fíjate los piojos que te chupan la sangre o sea te quitan la energía y tiene que ver con el pelo y el pelo simbólicamente son pensamientos o sea que son pensamientos que le están quitando energía mira hay otra pregunta aquí sueño que voy en un ascensor y el ascensor no se para la planta que he marcado sigue me quedo atrapada en un piso sin salida en un techo de piedra con un techo de piedra has dicho sí con un techo de piedra un ascensor siempre tiene que ver con que subas de nivel o bajas de nivel entonces esa subida y bajada de nivel no está correspondiendo de cierta manera hay algo que no la está permitiendo hacer el recorrido que ella quiere entonces un techo de piedra ¿qué es un techo? un techo es una cosa que te protege pero al mismo tiempo te desconecta del cielo entonces como es una cosa dura la piedra es lo más duro que hay entonces ¿qué nos está diciendo? que tiene una desconexión con la parte espiritual y esa desconexión con la parte espiritual la está trabando en su desarrollo como persona porque es una pseudo protección un techo de piedra estás bien protegida pero claro no conectas con lo de arriba y en un ascensor lo que quieres es subir o bajar ¿no? qué bueno luego otro que nos preguntan que eso es un sueño muy recurrente que lo sueñan muchas personas es lo de que se le caen los dientes los dientes ya sabes primero yo creo que la principal función del diente es que la comida pueda ser digerida por ti convenientemente yo creo que eso es la principal digamos labor de un diente de los dientes entonces hay algo que no está que no está preparado para ser digerido en la vida porque sin dientes solo puedes comer líquidos ¿no? no puedes masticar y masticar es coger algo duro y hacer de ello pues una papilla para que tú puedas realmente digerirlo y eso es lo que no está ocurriendo cuando se te caen dientes también hay gente que dice que los dientes son de los animales ellos ponen los dientes para defenderse y asustar ¿no? pero yo creo que es mucho más lo otro en nuestra sociedad porque más bien enseñamos los dientes para sonreír y agradar efectivamente Marley pero yo diría es eso es una situación que no está consiguiendo digerir convenientemente luego mira una pregunta para cerrar porque hay un montón aquí los sueños eróticos nos preguntan bueno eso no hay que explicar mucho ¿eh? no dicen lo dicen en general no sueñan no dicen si tienen a lo mejor un sueño de una infidelidad o algo no sé hombre tiene que ver con tu energía sexual con deseos con excesos o falta ¿sabes? o con una persona que sabe demostrar el cariño y el amor solo a través del sexo o sea tiene muchas interpretaciones por eso te digo hay que saber quien lo sueña cuando lo sueña que le está pasando para poder tener una un discernimiento sobre lo que es exactamente que el sueño ¿no? bueno nos llegan un montón pero yo creo que lo que podemos hacer es como vamos a hacer otro encuentro en el que también interpretemos sueños que pueda estar Laure les dejamos la dirección de mail para que nos manden todos esos sueños a samanta.catalá arroba escueladeatención punto com y les recordamos también que también nos pueden mandar preguntas para ese consultorio transpersonal online gratuito que tendremos el próximo 2 de noviembre pero a otra hora recuerda que desde las 8 a las 7 y es por eso es igual que ahora por la escuela de atención pero en vez de las 8 va a ser a las 7 ¿y dónde lo haremos? porque a las 8 tenemos una cena explícalo un poquito antes de colgar pues vamos a tener ese consultorio en esta ocasión lo vamos a hacer Marley y yo en directo juntas lo vamos a hacer en el espacio Cenas Adivina Home que es un espacio donde Marley a las 8 será anfitriona en esa cena con lo cual vosotros podéis si queréis ahora os lo pondré yo en el enlace aquí si alguien quiere apuntarse a esa cena y pasar esa velada con Marley pues lo pueden hacer y así disfrutar y estar pues aprendiendo de la sabiduría de Marley de la visión transpersonal y de un montón de cosas y disfrutando de una cena deliciosa y disfrutando efectivamente que nos hace mucho falta ese disfrute agradecerte Marley todo este tiempo agradecer a todos los que han estado aquí que se han atrevido también a ponerse en directo y a contar sus sueños ha sido muy enriquecedor y nos vemos el día el día 2 muy bien pues muchas gracias a todos y a ti Samanta te anestesiar y hasta pronto adiós hasta luego adiós